Gracias por estar acá con nosotros, estamos re felices. Coslay, así se llama el club, por el cacique o por la Juana? Por la Juana, Juana Coslay. Bueno, de Juana Coslay fue bisabuela, el descendiente directo de Juana Coslay era Juan Pascual Pringle. Así que eso que es leyenda, no es leyenda, acá, dictado estas tierras. Así que esto es un hermoso homenaje a una criolla nuestra inmensa, las culturas originarias. Bueno, re felices, esto tenemos que hacerlo en toda la provincia. Venimos recién de Sol de Mayo con algo muy parecido, una inversión parecida y muy contentos, llenos de chicos, igual que acá. ¿Ustedes en qué válida del liga están? ¿En qué juega? ¿En primera o segunda? ¿En la B? ¿En la B? Bueno, y ahí hay que decir cuál es el Sol de Mayo. Así que el año que viene ascendemos, o este año ascendemos, el otro año mantenemos la primera. Después ganamos el campeonato y a la Copa Libertadores de América. ¿Sí? Bueno, así es. Ya hay que... Un poquito de presión. Ya hay que poner... Hay que poner escuelas, que los chicos vengan a jugar, todo el día jugando, todo el día jugando. No faltan nunca las escuelas, se van a jugar. Bueno, muchas gracias. Sé contento, sé feliz.